Este hombre asegura que todo internet va a desaparecer muy pronto. ¿Por qué rayos dice esto? Por fin la ciencia resolvió una de las cuestiones más importantes desde el inicio de los tiempos. Jack se podría haber salvado en Titanic y este señor sacó una colección de NFTs y cuando los veas no vas a saber si reír o llorar. Vamos a ver esto. Además de la sección de los tres titulares más absurdos que son una cosa de locos el día de hoy, se los garantizo. Todas estas y muchas otras noticias raras más las vamos a ver el día de hoy. Cosas que solamente nos hacen pensar en algo el mundo loco está. No se vayan sin darle clic al botón para suscribirse. Mi nombre es Jorge Cocóptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? Antes que nada quería decirles amigos que ya llegamos por fin a los 900.000 suscriptores. Les agradezco a todos y cada uno por estar aquí, por ver siempre los videos. Son lo mejor y les mando un abrazo. Ya estoy preparando un especial que va a salir antes de que termine el año, esperemos. Y ahora sí vamos con estas noticias. Hay grandes dudas que aquejan a la humanidad. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Pero sin duda la más importante de todas tiene que ser. ¿Se podría haber salvado Jack en Titanic? Bueno, para algunos al parecer sí es muy importante. Muchos dicen que tenía espacio en esa como pedazo de madera flotante. Y otros dicen que Rose podía haberle dado su chaleco salvavidas para que se abrigara un poquito. Pues para el director James Cameron todos estos años siendo cuestionado lo llevaron ya al límite. Ya ni podía dormir por culpa de esto. Así que ya anunció que encargó un estudio científico riguroso para demostrar que de cualquier forma Jack no podría haberse salvado. Mencionó que hicieron la investigación con un experto en hipotermia. E hicieron una réplica de la madera flotante y contrataron a dos dobles de riesgo profesionales del mismo peso que Jack y Rose. Luego les pusieron sensores y los metieron a agua casi congelada en la misma posición que en la escena. Y pues llegaron a esa misma conclusión. Solamente uno de los dos podría haber sobrevivido. También dijo que van a grabar un especial con todo esto que se da justamente cuando el director está promocionando la parte 2 de Avatar. Ya saben esta película que su logotipo usa la fuente Papyrus por alguna razón. Papyrus o como se diga. Espero que luego haga un estudio científico sobre qué tanto se puede exprimir una franquicia después de que salga la de Avatar 5. En realidad lo importante es el sacrificio que tuvo que hacer Jack para salvar a Rose. Dijo que es algo tipo Romeo y Julieta. Así que Jack estaba predestinado a convertirse en un cubo de hielo desde el principio de la película. Si Titanic se hubiera hecho actualmente seguramente Jack hubiera sobrevivido para que luego salieran las secuelas 2 y 3 y se hiciera una trilogía. Así que creo que estuvo bien esa conclusión. Y hablando de estudios científicos innecesarios. Unas investigadores por fin lograron confirmar que caminar como tonto ayuda a quemar más calorías que caminar normal. Es ciencia baby, no podrías entenderlo. Uno de los sketches de comedia más memorables de todos los tiempos es el del Ministerio de Andares Tontos. Del programa de Monty Python. En donde el chiste era que uno de los personajes era el encargado de aprobar las caminatas tontas. En un proceso burocrático muy complicado. El caso es que es muy gracioso. Y en este estudio que publicaron menciona que solamente 11 minutos de caminar así al día era el equivalente de 75 minutos de actividad física intensa a la semana. O sea que es buen ejercicio. Y pues solamente fue eso el estudio. Sorpresa, caminar raro quema más calorías que caminar normal. Estaría bueno que todos camináramos así en la calle. Sería más entretenido todo. Y tal vez no es necesario hacer un estudio científico sobre eso. Algunas cosas sí creo que deberían ser puestas a votación de toda la gente. Para eso son muy útiles las encuestas de Twitter. Esas nunca mienten, es el voto de toda la gente. Y vaya que esto lo aprendió a la mala Elon Musk, el dueño de Twitter. Y el tipo que alguna vez fue cool cuando se dedicaba a hacer cosas como, ya saben, hacer cohetes y automóviles. Y no solamente a postear memes y escribir sobre cosas políticas en una red social. El domingo hizo una encuesta en donde le preguntó a la gente si debería renunciar a su puesto de encargado general de Twitter. Supongo que era para reforzar su ego o algo así. Y pues que creen, el 57% dijo que sí debería renunciar. Internet es experto en hacer este tipo de cosas. Lo malo fue que en lugar de renunciar, solo se limitó a decir que nadie quería tomar ese puesto. Y por eso no han encontrado a su sucesor. Y pues sí se entiende que nadie quería tomar ese trabajo. O tal vez esta es su forma de justificar que ya no va a ser el CEO de Twitter después de ver todo el lío que se hizo. Como para hacer creer a la gente que ellos fueron los que eligieron. El caso es que todavía no sé si este nuevo Twitter es mejor que el Twitter anterior. Aunque según lo que les voy a contar ahora, puede que ni siquiera valga la pena saberlo ya. Internet va a desaparecer. Esto de acuerdo con la predicción de un profesor de la Universidad de Amsterdam. Según su publicación, estamos ya en un punto en el que Internet ya no puede ser salvado. En un punto en el que lo malo ya está siendo más que lo bueno. Por lo tanto, cada vez más gente va a desconectarse. Obligando a cambiar la forma en la que va a existir toda esta plataforma. Ok, creo que sí está un poco exagerado. Menciono que las grandes marcas de tecnología ya se están dando cuenta de los primeros indicios de esto. Un ejemplo claro es el de Mark Zuckerberg, que se está alejando de las redes sociales. Hasta le cambió el nombre a su compañía de Facebook a Meta. Como si hubiera aceptado que Facebook ha sido un fracaso hasta ahora. Y se hubiera decidido empezar de nuevo. Como si nada hubiera pasado. Y puede que tenga razón este individuo. Pero creo que es demasiado aventurado decir que todo esto va a desaparecer. Y todo solamente porque la gente va a elegir desconectarse voluntariamente. ¿Que acaso no ha visto cuánto tiempo pasa la gente en TikTok? Una plataforma que junto con muchas otras invierten millones y millones en investigaciones. Para ver cómo hacen más adictivo su producto. La gente no puede despegarse. Así que la propuesta de este profesor yo la pongo por lo pronto. En la misma categoría que los que a cada rato dicen que el mundo se va a acabar. Y cuando no se cumple la fecha ponen otra nueva. Entonces si siguen repitiendo esto eventualmente algún día le van a atinar. Muy inteligente ¿verdad? Entonces si sí se acaba internet este señor va a poder decirles a todos. Te lo dije. Y además lo va a hacer por medio de SMS o por señales de humo. Por eso de que ya no va a haber conexión. ¿Ustedes creen que sí se acaba internet algún día? Díganme sus teorías por favor. ¿No les ha pasado que están muy emocionados por un videojuego después de ver los avances? Y a la mera hora cuando ya lo tienen no se parece nada pero nada a lo que les habían prometido. Pues algo así le pasó a unas personas. Solamente que con una película. Y fue tan significativo para sus sentimientos que hasta van a demandar al estudio de cine. Resulta que unos fans de la actriz Ana de Armas rentaron la película del 2019 Yesterday. En donde un tipo despierta un día en una realidad alterna. Donde no existieron los Beatles y se hace famoso cantando sus canciones. Está entretenida. Pues en el tráiler hay una escena en donde aparece Ana de Armas. Escuchando al protagonista en un programa de televisión. Haciendo parecer que va a ser importante para la trama. Así que la rentaron y la vieron. Pero oh sorpresa. Esa escena no está en el corte final de la película. Por lo que se sintieron defraudados. Estafados y todo eso. Así que ahora ya un juez dijo que sí se puede hacer esto. Si el tráiler de una película promete cosas que luego no están. Como por ejemplo una actriz importante. Sí se va a poder demandar al estudio responsable de la película. Si ganan la demanda van a cobrar 5 millones de dólares por daños a sus sentimientos. Por no poder ver a Ana de Armas. A pesar de que está en YouTube esta escena borrada. Pero saben que en cierta forma tienen razón. Un avance es lo que convence a alguien de ir a ver una película. Y si ya pagaste y lo que te enseñan es algo muy diferente. Pues sí tienes derecho por lo menos a que te devuelvan tu dinero. O algo así. O a que te den 5 millones de dólares. Justamente por esa razón ahora los avances de los videojuegos siempre tienen un texto que dice. El resultado final puede variar de lo mostrado en este avance. Pero qué opinan ustedes de esto amigos. Déjenme un comentario. Y ahora un poco de relleno rápido. ¿Recuerdan al hombre naranja que fue presidente de Estados Unidos? Pues ya regresó en forma de fichas de cartas NFT coleccionables. Así es, Trump hizo un NFT. Cuando vi el video promocional que hizo no podía creer que fuera de verdad. Pensé que era un deepfake. Al principio en este promocional dice que él fue mejor presidente que Lincoln y que Washington. Y que ahora está presentando sus cartas NFT. Cada una por un precio de solamente 99 dólares. Una ganga total. Aquí podemos ver algunos clásicos de cosas que pasaron realmente. Como por ejemplo Trump astronauta. Sobre un elefante republicano. Con rayos saliendo de sus ojos. Volando hacia la luna con un jetpack. Fotos 100% reales. No fake. Pero todavía no les digo lo mejor de todo. Mucha gente se dio cuenta de que algunas de estas imágenes habían tomado prestadas. Prendas de tiendas de ropa. O imágenes de stock sin pagar para editarlas y hacer estos NFTs. Solamente las editaron en Photoshop y ya. Algunos dicen que las hicieron con inteligencia artificial. Pero no parece. Aún así se vendieron todas en un día. Fueron 4.5 millones de dólares en imágenes JPG mal editadas. Pero bueno era de esperarse. En algunos países existen carriles especiales en las autopistas. Para que circulen los autos que llevan más de una persona. Esto para promover el uso compartido de los autos y para llegar más rápido. Es como un carril prioritario. Pero claro que en ningún momento dijeron que todos los pasajeros tienen que ser humanos. Entonces este hombre aplicó un verdadero hack de la vida. En serio creyó que estaba haciendo algo inteligente. Como podemos ver su pasajero fue el Grinch. Que iba saludando a todos los tontos que iban en el carril normal. Esto después de que entró al carril de alta ocupación. Claro que si su plan hubiera funcionado no estaríamos viendo ahora su foto. En realidad fue detenido poco después. Y va a tener que pagar una multa importante. Pero lo peor de todo es que este fracaso acabó con los planes de su amigo de destruir la Navidad. Lo siento mucho Grinch. Y hablando de la Navidad o de la fiesta equivalente que festejen en estos días. Les mando otro abrazo amigos. Que se la pasen muy bien con sus seres queridos o con su inflable del Grinch. Por supuesto que los robots de Boston Dynamics no descansan ni siquiera en esta época. Y postearon este video en donde muestran una importante labor de trabajo en equipo. Para ponerle el moño a su arbolito dos perros robot Spot se pusieron como base. Para que luego un tercero pudiera subirse y colocarlo. Mostrando el poderío que podrían tener si un millón de estos se ponen de acuerdo para invadirnos. Podrían formar una pirámide gigante de perros. Ok claro que todavía no están tan avanzados que digamos. O por lo menos eso nos quieren hacer creer. Y ahora viene la sección de secciones. Seccionadas de secciones. Los tres titulares más absurdos e involuntariamente graciosos. Me dicen por favor cuál les gustó más amigos. ¿Están listos? 1. Criptofiltración. Le permiten a un investigador investigar a investigador. Pero creo que aquí la verdadera pregunta es. ¿Quién va a investigar al investigador que va a investigar a ese investigador? ¿Acaso va a ser un investigador de investigadores de investigadores de investigadores? Ok ya me voy. 2. Naciones acuerdan preservar el 30% de la naturaleza para el 2030. Wow en serio muchas gracias. 30% de gracias. Aquí aplica perfectamente el meme del Lord Farquaad. El 70% morirá pero es un sacrificio que estamos dispuestos a aceptar. 3. Iguanas congeladas cayendo desde árboles se está convirtiendo en la nueva tradición navideña en Florida. Ya ven les dije que era muy bonita la navidad. Pero no se preocupen no están realmente congeladas. Como las iguanas son de sangre fría cuando hace frío pueden quedarse un poquito tiesas. Pero luego cuando ya regresa el calor ya pueden moverse y regresar como si nada a la normalidad. Muchas gracias por ver este video amigos. Si les gustó ya lo saben dejen su pulgarzo a su arriba. También den click a ese botón para suscribirse y denle click a la campanita también. Síganme en redes sociales. Todos los links van a estar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente. Yo los quiero mucho y los dejo con un astronauta que le gusta caerse mucho por alguna razón. Bye. Bye.